Pará, pará que viene con... ¡Dale Kobe! ¿Qué pasa con Kobe? ¡Una entrada cada uno! ¡Empiezan ellos! ¡Gran en el motherfucker beat! Mirá como vengo y a esto yo lo remato Yo tengo el tiro cestero y encima siempre exacto No sé que pongo el detalle, yo vengo de la calle Y hoy en día mato a este vallenato La verdad, ahora te vengo a matar Y contra esto vallenato vos no vas a pisar La verdad, en esto no me enredo Vos disparas certero, yo lo agarro con el dedo Lo que no entiende raps igualmente se van afuera Cual entra en el big si en el ring está parado ya la fiera Usted no entiende, compa, ñero, ñero, compa Y si le erro al compa con mi trompa rompo tu trompa entero Pero... Ey, seguro que me se ve Fíjate que tiro uno y a tostilla lo maté Ey, repito, yo seguramente me se ve Como veo la abeja parece que estoy en el nuevo cine de 7D Escucha negro, siempre vengo y ya te cojo En el beat vos sonas muy flojo Dices que a mi tropa la tienes en la mira Yo lo defiendo a vos te arranco todos los ojos Ey, nunca tuvimos la mira a tus tropas Porque directamente no la vi Así que no se quieran hacer buenos los MCs Porque nunca acá tiraron un buen beat Ey, ey, no tiraron un free Claro que vos sos un vallenato Pero tranquilo que te mato, no haces nada contra Moby Dick Moby Dick, pero en este talento momento Voy a demostrar, yo te lo cuento No te enseñan, voy a mostrar Tengo el estilo del vinilo pa enseñar No sos de bizarriada, pero rima bizarra lo que tirás No, lo que tiran ni a palo guacho Si vos sos sos re malo Porque vas rapeando y no tenés ni el movimiento Querés joder con el fiesta Pero vos vas a darle el tonté Moby Dick, guacho, si es alto cuento Ey, callate pelotudo No entendí que a mi mezcla rancia se la subestima Yo no me vine nada Solamente vine con mi hip hop arriba Y si querés te lo digo que yo voy a viajar por toda Argentina Y yo solo tengo rapes lo suficiente pa cagarles la vida ¡Tiempo! ¡Oh, Great! ¡Oh, Great! ¡Oh, Great! ¡Oh, Great! ¡Tiene demoniado! ¡Tres, Great, cuatro! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasan ellos dos! ¡Pasan ellos dos! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Está bien! ¡Está bien!